¡Muy buenos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus. Muchos de vosotros me estáis mandando un mensaje a través de Instagram. Ya sabéis, podéis agregarme Juancus82, donde escucho vuestros audios, vuestras peticiones, vuestros mensajes. Y a todos vosotros os ha gustado muchísimo unas declaraciones tremendas, un tremendo zasca de María Eugenia Yahweh, que ha, vamos a decir, cargado contra Rocío Carrasco de una manera impresionante. La periodista asegura que no se cree el relato de malos tratos de Rocío Carrasco y la critica por hablar de su hija públicamente y tal y como lo ha hecho. María Eugenia, como os digo, ha hecho un zasca tremendo a la hija de Rocío Jurado y asegura que lo que dice es mentira o al menos no es como ella está contando. Sus palabras son, no creo a Rocío Carrasco como no la creo porque algunas cosas que dice sé que son mentira, pues tendría que oír a la otra parte también, tendría que saber qué ambiente había en esa casa para que Rocío Flores reaccionara como reaccionó y esto nos está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Lo que nunca entenderé ni estaré de acuerdo es que una madre públicamente diga tales cosas tan terribles de una hija que además no tenía ni 15 años. La presentó como una sicario colombiana. Que esta frase es brutal, brutal. Y yo creo que es lo que se ha hecho ahora mismo tendencia porque la gente está flipando en colores sin duda alguna por lo que hizo Rocío Carrasco y mirad que han pasado semanas y todavía hay repercusiones y declaraciones no solamente de periodistas sino de todo el mundo, ¿no? Yo creo que es donde ha perdido ella porque hablar como ha hablado de Rocío Flores es donde ha perdido la batalla, ¿no? Y por cierto, Rocío ha hablado a la prensa diciendo que muchas cosas que se están contando estos días son mentira. Que su padre no se va a ninguna urbanización privada por mucho que diga. Pero bueno, como sabéis esa noticia salió de Socialite y claro, Socialite cuando ha dicho una verdad, ¿no? Siempre dice cosas para hacer daño y para difamar. Pues es lo que queda. Pues desde aquí aplaudí a María José... Pues desde aquí sinceramente hay que aplaudir a María Eugenia Yahweh porque ella con su verdad y con su libertad ha hablado lo que opina y yo creo que lo que opina muchísima gente con ella, ¿no? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.